Da la cara y no se esconde. Mira yo, viniendo para acá, he hecho un ejercicio que os pido que hagáis cuando termine el meeting, ¿no? Buscáis en vuestro móvil, en internet, Feijóo Esconde. Buscáis eso, a ver qué pone Feijóo Esconde. Más o menos hay 189.000 referencias. Feijóo Esconde. La mayor parte de ella, ¿sabéis lo que dice? Feijóo Esconde, las siglas del PP. ¿Y sabéis por qué esconde las siglas del PP? Porque en Galicia, como en España, las siglas del PP significan corrupción, retroceso social y confrontación territorial. Esa es la política de Feijóo, la política del PP a escondidas. Si no que se lo digan a la gente que sale a la calle para defender una sanidad pública en Galicia. Si no que se lo digan a aquellos, a un exdirector, ¿no?, general de una compañía mexicana, Pemex, para hablar algo de corrupción. O si no que se lo digan en la confrontación territorial con esa famosa foto de los tres partidos políticos en la Plaza de Colón, donde también estaba Feijóo, pero escondido. Ahí estaba también Feijóo. La política de Feijóo es la política del PP a escondidas. Y en cambio, la política de Gonzalo Caballero es la política frente al retroceso social del avance social, frente a la corrupción de la ejemplaridad y frente a la confrontación territorial. La política de Gonzalo Caballero es la política del diálogo territorial. Eso es lo que necesita Galicia. Mirad, nosotros somos gente que damos la cara. Lo ha dicho antes Gonzalo, lo han dicho todos los intervinientes, tanto Abel como también Bugallo. Nosotros somos gente que da la cara, que nos preocupamos por los gallegos y gallegas, los españoles y españoles de a pie. Eso es lo que he estado haciendo yo durante dos días en Bruselas, para defender al sector agrícola, al sector lácteo, al sector tan importante para Galicia. Por una PAC que consiga mantener los recursos para nuestros agricultores. Y ese es el compromiso que quiero asumir y asumo, Gonzalo, con toda Galicia. El compromiso del Gobierno de España por defender la industria gallega. El compromiso del Gobierno de España por defender al sector lácteo gallego. El compromiso de España por defender que el AVE llegue a Galicia el próximo año, después de muchos años de retraso como consecuencia de los abandonos del Partido Popular. Y el compromiso de que el Gobierno de España se va a volcar con el sacoveo en Galicia y con Gonzalo Caballero como presidente para liderarlo también. Y con diálogo territorial. Nosotros somos gente, amigos y amigas, que no nos importa el color del Gobierno. Somos gente que anteponemos el interés general, que anteponemos el interés de la gente de a pie a cualquier signo político de los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Ese es el mejor de los espíritus y ese es el que mejor representa el espíritu constitucional. Ahora que andan los de la derecha a ver si montan frentes constitucionalistas, dicen. Miren, vamos a ver. Nosotros admitimos, oye, fans, conversos sobre la Constitución Española. Pero no asumimos ni admitimos ninguna elección por parte de la derecha de la Constitución Española. Del compromiso del Partido Socialista con la Constitución Española. Es verdad que ellos al final lo que hacen es reducir la Constitución al 155. Y nosotros lo que hacemos es defender la Constitución de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, del derecho al cuidado del medioambiente, del derecho a unas pensiones dignas, del derecho, en definitiva, a un país en concordia, en convivencia y en igualdad. Eso es lo que defiende el Partido Socialista. Por tanto, ninguna elección por parte de la derecha sobre el compromiso constitucional del Partido Socialista. Nosotros somos constitucionalistas, sí, pero de toda la Constitución. No de un 155 semanal, que es lo que hace siempre el Partido Popular. Por eso, desde aquí, desde Santiago, le digo a ese tripartito del apocalipsis, al PP, a Ciudadanos y a Vox, que si no quieren arrimar el hombro, al menos que no sean un obstáculo para el avance de Galicia y de España, que es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que hemos hecho. Con un Gobierno de coalición por primera vez en 40 años de historia democrática de nuestro país. Un Gobierno que funciona a pleno rendimiento y a pleno entendimiento. Fijaros, en menos de un mes, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos revalorizado las pensiones. Hemos también subido el sueldo a los empleados públicos. Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Hemos aprobado una emergencia climática como declaración institucional que plantea una hoja de ruta para reforzar el compromiso de todas las instituciones frente a uno de los principales amenazas, desafíos que tenemos como sociedad, sobre todo pensando en las generaciones que vienen, que es el cambio climático. Hemos también derogado algo que era inaceptable para nosotros desde el punto de vista de las relaciones laborales, es decir, permitir a los empresarios despedir a aquellos trabajadores que tienen bajas médicas. Eso lo hemos hecho en poco más de un mes. En poco más de un mes. Y lo hemos hecho, amigos y amigas, porque tenemos un proyecto de país. Y un proyecto de país no es la suma de retazos, de propuestas sectoriales que no tienen una lógica detrás de ella. La nuestra es, claramente, lo ha dicho antes Gonzalo, cuando explicaba el por qué se afilió al Partido Socialista. La nuestra es construir igualdad para garantizar una mayor libertad de todos y todas. Por cierto, una de las cosas que se me ha olvidado que hemos aprobado en este mes, al menos iniciado el trámite para una de las principales leyes que va a haber esta legislatura, y lo digo aquí, además, en Galicia, pensando en quien sabemos que tenemos que pensar, una ley de eutanasia que por fin verá la luz en el Congreso de los Diputados impulsado por el Partido Socialista. Nosotros tenemos un proyecto de país. Por eso, cuando planteamos cuáles son las grandes transformaciones que tiene España para ganar su futuro, para ser conscientes de que tenemos la capacidad, los instrumentos de avanzar y de hacer progresar a nuestra sociedad con inclusión, hablamos de la transición ecológica como una de las principales transformaciones. Y no solamente con eso estamos diciendo que queremos hacer una transición de nuestra energía, sino que también tenemos un compromiso con la industria gallega en la aprobación de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo que garantice los empleos y la pervivencia de la industria en buena parte del norte de España. Cuando hablamos también de la creación de empleo, cuando hablamos también de la creación de empleo, hace muy pocas horas precisamente reivindicamos esa igualdad salarial entre hombres y mujeres que es fundamental para el proyecto socialista, hablamos de derogar la reforma laboral, hablamos de acabar con la precariedad que sufren muchos trabajadores autónomos, falsos autónomos, y hablamos también de aprobar un nuevo marco de relaciones laborales que haga y reconozca en nuestras leyes una realidad completamente nueva vinculada a la digitalización de la economía que va a impactar claramente en el sostenimiento y en la creación de nuevos empleos tanto en Galicia como en el conjunto de España.